Muy buenas noches amigos, ¿cómo están ustedes? Último día laboral, sé que trabajó hoy, 30 de diciembre y el lunes, pasaron las 23 y 30 horas. Nos estamos acercando al último día del año. Y es momento tal vez de pensar, de reflexionar sobre aquellas cosas que me estoy preguntando este año. Que tienen que ver con la construcción del hombre. Si un hombre realmente se construye a sí mismo y sobre las bases de qué. Y alguien dijo, mira Jorge, lo más importante es para qué y por qué. Esas preguntas que de pronto pueden angustiar a alguien. Yo quiero dejar un pensamiento que transmito a los niños, a los jóvenes. Lo voy a decir con la mayor sencillez que pueda. En la vida todos sabemos, si es que sabemos, que en todos los planos, esto es en el amor, en la cultura, en el deporte, en los oficios, en las profesiones, en la empresa, en la industria y en el comercio, alguien dirá, nos puede ir bien y mal. No, no quiero decir eso. Quiero decir que a todos nos va bien o nos va mal. Nos va regular o nos va muy bien o nos va muy mal. Y con eso, ¿qué quieres decir, Jorge? Ah, eso ya lo sé. Me dijo alguien alguna vez, me va bien o me va mal. No, no, no es así. Lo que quiero significar en esta figura, lo importante de lo que estoy diciendo, es que en la vida siempre hay un comienzo. Por eso digo, te puede ir bien y te puede ir mal, te puede ir regular, te puede ir muy bien y te va muy mal. ¿Y qué hago? Me voy muy mal y ya bajo los brazos. Y pienso, no, porque me va a ir bien. No, no, te puede ir regular. Es decir, alguien dijo, vuelve a empezar, siempre vuelve a empezar. Yo me quiero ser un poquito fuerte en el análisis crítico que voy a llevar a cabo en relación a la sociedad, a la comunidad de la que formo parte, en pequeñas cosas. Yo estoy casi convencido que Argentina, desde hace muchísimos años, no tiene problemas económicos. ¿Cómo dice el señor? No tengo trabajo, lo que gana no me alcanza, la educación no está bien, la salud tampoco, no tengo seguridad. No, no, déjeme terminar. Argentina, desde mi modesto punto de vista, tiene un gravísimo problema moral. Y para no ingresar en el tema de las grandes cosas, me voy a referir a acontecimientos cotidianos. Por ejemplo, en estos días, usted va caminando por la ciudad de Buenos Aires, queriendo ingresar a algún negocio, está por cruzar la avenida que quiere, que quiere usted. No le digo la calle Florida o Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Independencia, Belgrano, San Juan, la avenida que usted quiera. Y usted ve, usted está parado, porque de pronto quiere cumplir con algunas normas, quiere una sociedad distinta, y usted está esperando, esperando que aparezca el muñequito blanco. Los colores de la vida, el semáforo en verde. Y no, y se meten, se van todos. Y vienen los autos, y paran, y tocan bocina. Y se meten todos. Y si usted no se mete, casi lo empujan a que usted rompa las normas de la convivencia en la sociedad. Es algo pequeño esto. Y cuando manejamos, cuando manejamos, si le damos permiso al que tiene prioridad, que es el peatón por la raya, el peatón de pronto nos dice muchísimas gracias. Como si no, él no tuviese la prioridad. Él desconoce la prioridad que tiene en cruzar. En fin. Rompemos las normas de la convivencia social. Y esto ocurre en estas pequeñas... Son pequeñas cosas. Son pequeñas cosas que caminando por la vereda con tus amigos, tus familiares, novia, marido, esposa, abuela, tío, primo, amigo, hermano. Se atropellen. Que la gente no pida permiso. No pida por favor. Son pequeñas cosas que no se vayan a visitar a los abuelos. Que no se respeten a los padres. Que no se respeten a los niños, a los jóvenes. Son pequeñas cosas. Le doy unos minutos para que piense esto que digo. Y que llame por teléfono o mande un correo. Comuníquese conmigo de la forma que usted considere. Aparecen en pantalla todos los medios con los cuales yo voy a aprender de ustedes. Vamos a aprender juntos, si quiere, en un diálogo. En una discusión que nos lleve a la búsqueda de la luz. Que tal vez no encontremos nunca. Tengo que presentar un documental. Y nos vamos a Río Colorado. Aquí leo. Ente provincial de este rinconcito de nuestro país. Esto es en la provincia de La Pampa. Trabaja por el desarrollo, dice, el mensaje productivo, económico y social del área de riego que tiene bajo su jurisdicción. Y acá podríamos hacer un pequeño paréntesis. Estamos en La Pampa seca. La importancia del riego. De utilizar bien los recursos que la casa nuestra, cual es la tierra, nuestro planeta querido, nos brinda. Hacer un uso adecuado, sin egoísmo, de ese vital elemento. Y bueno, avanzan las obras del ente provincial del río Colorado. Dice, en base a tres ejes. La diversificación de la producción. La generación de crecimiento en todo el territorio de la provincia. Y la adicción de valor en origen. Felicitaciones, amigos. Atención, país. El ente provincial del río Colorado trabaja en la provincia de La Pampa, fomentando el desarrollo productivo, económico y social del área de riego que tiene bajo su jurisdicción, a la vera del río que le da su nombre. La función del ente es el desarrollo de todas las áreas bajo riesgo a la vera del río Colorado. Estamos en Casa de Piedra, donde tenemos nuestro último proyecto más grande, que es la puesta en producción de las primeras mil hectáreas con un sistema presurizado, donde entregamos agua filtrada y presurizada en las chacras. La tarea desarrollada permitió en la zona la modificación de una producción intensiva a una extensiva, la incorporación de tierras factibles de ser irrigadas y la transformación y diversificación productiva, entre otros beneficios. Eso responde a las líneas que ha marcado el gobierno provincial de diversificar la producción en la provincia, de generar producciones con alto contenido de valor agregado y producción de mano de obra, y con el asentamiento de nuevas poblaciones o el desarrollo en toda la geografía de la provincia y sobre todo en estos lugares más alejados. Actualmente, las obras incluyen la instalación de la primera inversión productiva en la zona Bajorriego, con un sistema alternativo de entrega de agua. Se han plantado 35 hectáreas, que descontando espacios de callejones y caminos internos, representan 26 hectáreas netas de viniedo Malbec, con una inversión de alrededor de 150.000 pesos por hectárea. Hace unos años empezamos a estudiar la zona pensando que podía ser una zona vitivinícola muy buena, y el ente provincial hizo una obra muy grande, una obra de captación de agua del dique, directamente agua del río Colorado, para distribuirla en una gran superficie que hoy tenemos con una distribución presurizada, en donde entregamos el agua en puerta de parcela, para instalar equipos de riegos presurizados. Es una zona de alta sanidad, es una zona con mucha agua, acá particularmente prácticamente no tenemos heladas, que podría ser un poco el miedo que tiene la vitivinicultura a las zonas de más del sur del país, y bueno, y tenemos una alta calidad, muchísimos días con sol, lo que nos permiten hacer una viticultura sana, sustentable en el tiempo. El ente trabaja conjuntamente con el SENASA, con el objetivo de controlar el cuidado sanitario de la nueva zona de cultivo. Así, busca una diferenciación en cuanto a la producción sana, responsable y ecológicamente sustentable. Además, proyecta generar un corredor turístico de bodegas, que incluya a 25 de Mayo, Casa de Piedra y Gobernador Dual. Allí, podrá sumar el nuevo desarrollo hortícola que ejecuta en 25 de Mayo, de 50 hectáreas, pero proyectado para ser ampliado a 1.200 hectáreas. La idea es poder avanzar en el desarrollo de la zona vitivinícola, de esta nueva área productiva en la provincia de La Pampa, y hacer un corredor vitivinícola desde 25 de Mayo, Casa de Piedra y Gobernador Dual. Y además, utilizar todas las bondades que tiene, el poder usar el agua del río, presurizada y filtrada, que se les entrega en la cabecera de la parcela a cada uno de los inversores. Hay también proyectos de olivos y también proyectos de nogales. Ente Provincial del Río Colorado. Desarrollo productivo, económico y social en La Pampa. El Gobierno de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Producción. Ente Provincial del Río Colorado. Compromiso con el crecimiento de la Provincia de La Pampa. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Hospital Alemán. El único que usted elegiría, sin dudar. Apart Hotel y Spa Congreso. 71 amplios departamentos totalmente equipados. Esperan al visitante para que se sienta como en su casa. www.apartcongreso.com.ar Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires. Un punto gastronómico con sello propio en la ciudad. Avenida de Mayo 1199. Brown SRL. Empresa de transporte. Modernas unidades doble piso. El máximo confort. El mejor servicio a bordo. Climatización. Seguridad en cada viaje. Hotel Bel Sur. Disfrute de las propuestas que ofrece San Bernardo. Y distiéndase con todos los servicios y el confort que le ofrece Hotel Bel Sur. De los mejores, el más grande. Consulte nuestras promociones para la próxima temporada. Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso. Es un lugar que alberga un pedacito de España. Un restaurante para ir y volver. Unión Docentes Argentinos UDA. Desde 1954. Acompañando la educación del presente y el futuro del país. www.sindicatouda.com.ar Hotel Milán, en el corazón de Buenos Aires, roteado de restaurantes, cafés y teatros. Hotel Milán le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires, a pocos metros de Avenida Corrientes. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires, a pocos metros de Avenida Corrientes, a pocos metros de Avenida Corrientes. Está intentando crear en el planeta la especialidad del quemado. Porque a los quemados, el que es el número uno, los atiende en el mundo los cirujanos plásticos. Un estudioso. Un ejemplo por seguir. Muchísimas gracias por las felicitaciones por ese programa. Estuvimos en la Escuela Técnica Nº 1 de la República Argentina, el Otto Krauss, en la calle Paseo Colón 650 de esta capital federal de la República Argentina. Esta escuela fue creada ya, tiene 114 años, allá en el siglo XIX, fin del siglo XIX, como Escuela Industrial de la Nación. Recibimos un premio, fue emocionante, el día viernes, en el Salón de Actos del Departamento de Química de la escuela. Pero antes de hablar de ello, quiero decirles que esta escuela se llamaba Escuela Industrial de la Nación. A mí eso, yo rescato ese nombre, porque una nación puede generar divisas, debe generar divisas, para que la clase dirigente política de esa nación destine todo lo necesario a salud, educación, justicia y seguridad. Y la manera es produciendo, y para producir, para que la industria camine y ponga máquinas en movimiento y le dé trabajo a la gente, es necesario la escuela industrial. La escuela técnica es, diría, fundamental. Y no lo digo porque yo soy egresado de la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 18, donde tuve la posibilidad de estudiar muchísimo. No era el mejor, pero fui el abanderado de mi promoción. La escuela técnica es muy importante. Después fue llamada, llevó el nombre del ingeniero Otto Krause. ¿Por qué? Porque el ingeniero Otto Krause había ya trabajado para jubilarse. Pidió no jubilarse. Pidió seguir trabajando. Y el ministro de Justicia e Instrucción Pública de ese entonces, fíjense, ministro de Justicia e Instrucción Pública. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. La importancia que tiene la denominación, desde mi punto de vista, porque vengo sosteniendo hace muchos años que la educación, la educación, es tarea de dos educadores insustituibles, imprescindibles, que son el padre y la madre que hoy pareciera que se han borrado. Pero qué importante decir instrucción pública y no educación. Designa el ministro de Justicia e Instrucción Pública del siglo XIX a este señor ingeniero Otto Krause, un docente de alma, que hizo crecer muchísimo a esta escuela. Esta escuela le ha dado a nuestro país y al mundo profesionales extraordinarios. Y es la escuela pública que debemos defender todos. Y como el director de este programa, se llama Alejandro Francesch, y es uruguayo, él debe tener, como tiene, el amor a su patria, viviendo la nuestra con hijos argentinos. Y ese amor que tiene el uruguayo por su patria, tiene que ver con muchísimas cosas. ¿Saben ustedes que el Uruguay fue el primer país del mundo? ¿Cómo dijo Romano? Que el Uruguay fue el primer país del mundo que tuvo educación pública, gratuita y laica. El segundo fue Argentina. Y aparecieron estos hombres, Otto Krause, que contribuyeron en todo. Y nos fue entregado entonces, me fue entregado el premio, permítaseme por un instante nada más la primera persona, pero la primera persona nos sirve porque somos un equipo muy grande, pero el premio dice, premio respeto, responsabilidad, excelencia y autoridad, ingeniero Norberto Mario Carmel, al señor Jorge Romano, por sus características personales y su trayectoria profesional, como lo están viendo en pantalla. Muchísimas gracias de todo corazón. Me piden que les muestre esto, que es una espada, que dice lo que leí, respeto, responsabilidad, autoridad, excelencia. Es una obra de una diseñadora, muy conocida. ¡Atención país! El pasado 21 de diciembre, en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Número 1, Otto Krause, de la ciudad de Buenos Aires, se realizó la tradicional fiesta de las Olimpiadas de Química y la entrega del premio Respeto, responsabilidad, excelencia, autoridad, ingeniero Norberto Carmel, que desde hace tres años distingue a las personalidades que se destacan por su integridad y ética profesional. En el acto, fueron laureados los alumnos representantes de esta prestigiosa y centenaria casa de estudios, que participaron de diversas Olimpiadas tanto a nivel nacional como internacional. En primer término, subieron al escenario los alumnos de las Olimpiadas de Química y Construcciones. Además, fueron reconocidos estudiantes de la especialidad mecánica, que acuden al quinto año por su participación en el desafío ECO, a través de la elaboración de un dispositivo que funciona mediante propulsión ecológica. También fueron distinguidos los participantes de las Olimpiadas Nacionales de la Construcción. El premio Respeto, responsabilidad, excelencia y autoridad, ingeniero Norberto Mario Carmel, es otorgado a aquellas personas que se destacan por sus características y su trayectoria profesional. La profesora Susana Palomino, docente de la Casa de Estudios, fue la anfitriona del evento. El premio nos retocaron menos una espada, que diseñó a alguien muy talentoso, que es Yolanda Funes. Porque él era como un caballero, que vendiendo su espada, se echaba por ideales. Por, algunos lo llaman quimera, yo lo llamo utopía. Las utopías nunca se alcanzan, chicos. Jamás podemos alcanzar una utopía. Pero la utopía nos permite soñar. Y los sueños sí se alcanzan. Nos permite trabajar. Nos permite pelear por conseguir esa utopía. Por eso van. Porque son esa luz distante del camino que nos permite seguir adelante. El primer premio de la jornada fue el técnico químico Matías Gutiérrez Suburu. Ex-alumno, actual profesor de la institución y además campeón de la edición 2010 de nuestro ciclo Elemento Vital. La profesora María Antonia Lucero, ex-docente de Loto Krause, representa todas y cada una de las virtudes que profesa el premio entregado. La docente subió al escenario para recibir el galardón. También fue premiada la profesora Alicia Hunter, que es coordinadora del programa de olimpiadas del Ministerio de Educación de la Nación. La profesora Hunter no pudo estar presente en la celebración, pero dejó una emotiva carta. La ingeniera Alicia Belnava y el ingeniero Jorge Héctor Gazaya son dos profesionales comprometidos con la educación, que trabajaron y batallaron por sus ideales. Ambos fueron distinguidos en el evento. Por compromisos previos, la referente en su sector y eximia profesional, la doctora Galagovsky, no asistió al acto, sin embargo, dejó una epístola de agradecimiento. Finalmente, la profesora Susana Palomino, antes de entregar el último premio, dedicó unas cálidas y emotivas palabras a Jorge Romano. Es una persona que piensa en el futuro, por eso trabaja tanto con los que son jóvenes. Y que, a pesar de que a los jóvenes no les gusta escuchar cosas, él ya le dice y se las dice así, a boca de jajo. ¿Te acordás de tu mamá? ¿Pensaste en tu abuela? Me encanta que dediques esto a tu abuela, a tu mamá. Habla del alcohol, habla de las drogas, habla de la violencia. Y se lo dice a los chicos sin ningún problema. Es un hombre de voluntad, inquebrantable. Es un hombre al que me alegro enormemente conocer. Es un hombre que merece mi mayor respeto. Porque, como todos los que han recibido este premio, son personas incansables. Por eso este premio tiene que dar con el ejemplo. Cuesta mucho elegir a las personas. Porque son personas que tienen que tener una coherencia ética en su vida. Entonces, imprimen que me han logrado saber, señor Jorge Romano, y para usted. Lo primero que quiero decirles es que... Lo primero que quiero decirles es que... Ustedes, permítasenme decirles esto. Buenas tardes, Norberto Armén. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los maestros, ustedes. Cuando a mí en la calle me dicen, profesor, maestro, lo felicito por los programas. Le digo, yo no, yo soy nada más que un periodista. Maestro es una palabra sagrada. Es tan sagrada que los maestros no mueren. A veces no lo saben algunos de ellos. Tienen asegurada la fama apóstica. Todo esto luego, con el permiso, el maestro con mayor fe, Norberto Armén. Cuando traía a los jóvenes a los estudios de televisión, se quedaban con el frincuencito. Él quería que además de los conocimientos que les brindaba el establecimiento educacional, y él, que era el establecimiento educacional, los chicos también, sean conocidos y reconocidos por la pasión de estudiar. Gracias, queridos amigos. Muchas gracias. Estás con nosotros. Se respira en este establecimiento educacional y en la República Argentina la necesidad imperiosa que siga viviendo. Nada más. Gracias. La ceremonia culminó con la entrega de diplomas y presentes a todos los representantes olímpicos de la entidad en este 2013. Cámara Argentina de Empresarios Mineros Por una minería limpia, segura y sustentable Cámara Argentina de la Construcción La industria del bienestar humano Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires Status, birra y ceballos 178 Taller Mecánicos Baldo Reparación integral de automóviles Taller Osvaldo, su mecánico de confianza En pleno Centro Porteño Body Restaurante Vegetariano Atendido por sus dueños Los platos más deliciosos Variedad y calidad En cada comida Silvio Hotel Mar de Ajo Hospitalidad y Calidez Excelente ubicación sobre la playa Los servicios más completos La mejor atención Silvio Hotel Mar de Ajo Lo dije en el bloque anterior y lo reitero Porque sale de mi corazón Muchísimas gracias por este premio Que nos fuera otorgado Por esta escuela que yo quiero tanto Que es la escuela técnica número uno De nuestro país Ingeniero Otto Krause Y el premio que lleva el nombre De alguien que ya en el discurso quedado No sé si lo han visto He hecho mención Porque para mí está vivo Y nada menos que un maestro sagrado La palabra maestro es una palabra sagrada Y este fue un maestro con mayúsculas El ingeniero Norberto Carmel No me voy a cansar de repetirlo En el discurso que ustedes han podido apreciar Hace unos instantes He hecho referencia a él Considerándolo como corresponde Está vivo Hay que hablar en tiempo presente De aquellas personas que han hecho de su vida Un servicio a los demás Ahora sí Tengo que seguir emitiendo algunas opiniones Sobre lo que entiendo Todavía la sociedad argentina Debe mejorar Decía en el primer bloque Que hay cosas que son pequeñas Pero que no son tan pequeñas Como por ejemplo Aquello de cruzamos donde queremos Manejamos a la velocidad que queremos Y algo más Algo más No respetamos las normas Esta es una sociedad La sociedad argentina Donde no se respetan los horarios Por ejemplo Es muy difícil Que usted pueda cumplir Si es una persona cumplidora Como debe ser Con los horarios Cuando otra persona Lo cumple con usted Cuando le dicen una hora Y no llegan a esa hora En radio y televisión No llegará la hora que corresponde Y bueno El programa no sale Yo he trabajado en casi todas las radios Y había que llegar a horario El día que no llegaba No podía salir el programa Una cosa tremenda Ponen musiquita Los operadores Se arreglan como pueden Y me parece que no son pequeñas cosas Como tampoco Lo que voy a decir ahora En estas fiestas Que puede resultar Hasta antipático Para mucha gente ¿Son estas Realmente Fiestas? ¿Las vivimos Como fiestas? ¿O acaso En muchísimos casos? Muchísimos En un 66% Aproximadamente Donde hay Hoy Entre comillas Todo tipo de conformación Familiar Y de pronto Están Las disputas Hay disputas Por los hijos ¿Con quién Con quién pasa Mi hijo El hijo De mi mujer El segundo hijo De mi mujer Con el tercer marido Mi primer hijo Con mi primera esposa Son momentos felices Hace muchos años Cuando Llegaban estas fiestas Había momentos De nostalgias De tristezas Faltaba de pronto Un ser querido Simplemente amado Faltaba físicamente Porque tal vez Formaba parte Se sentaba A la mesa De la familia Grande Hoy Tal vez Usted Tiene el privilegio De estar sentado Mañana a la noche Con sus padres Sus tíos Su esposa Su esposo Sus hijos Sus abuelos Y por qué no Como era antes Con algún vecino Lo cierto es Que esto Se terminó Lo cierto es que Es como que Estas fiestas La inmensa mayoría Está esperando Que se pasen rápido Es como un martirio Como una obligación A cumplir Esta es Permítaseme decirlo En lunfardo La verdadera Justiriana Es la justa ¿Duele? ¿Qué le va a ser? Una marca líder En Argentina Tiene más de 60 años De trayectoria En la fabricación Y comercialización De motovehículos Ha inaugurado Una nueva planta De producción En el Parque Industrial El General Sabio Ubicado a 10 kilómetros De la ciudad De Mar del Plata También En el marco De la aceleración De su aniversario 65 La firma Fabricará En sus flamantes Instalaciones Más de 2.000 Motos por mes Incluyendo La primera moto De alta gama 100% Ensemblada En la Argentina Y de esto Podemos decir algo Que a esta empresa Le va a gustar Lo que digo Un juicio crítico La moto es Un medio De comunicación Que llega A todos los niveles Sociales O a casi todos Porque es Sumamente económico No solamente La compra De la moto Si no No gasta Casi nada De Combustible Pero además Además Te permite Ir al trabajo A distintos lugares De una manera Más cómoda No sé si es cómoda Pero El que maneja motos Le gusta mucho Y también Más rápido Pero atención Atención con esto Suelo ver Y ven todos ustedes La manera En que se maneja En la ciudad De Buenos Aires No solo las motos Sino los autos Y la gente Que se cruza Cruza El peatón Cruza la luz roja El colectivo De pronto Viola la luz roja El taxi Metrero Viola una luz roja Algunos Violan la luz roja El alcohol La droga Hace estragos Entonces Tené cuidado Si no es una moto Felicitaciones Si te la compraste Pero tené mucho cuidado Muchísimo cuidado ¿Estoy despeinado? ¿Me dicen? Bueno es mi cabello Televisión Verdad Ah no Me estaban diciendo Que me ponga el casco Yo tengo un cabello Que se referían a mi cabello El casco Siempre Debes ponerte El casco Es una obligación En las provincias Lamentablemente No lo hace Acá en Capital Veo mucha gente O más o menos Bueno Felicitaciones amigos Estas cosas siempre hay que decirlas Aunque no gusten Atención país La empresa La empresa Zanela Es una marca líder argentina Con más de 60 años De trayectoria En la fabricación Y comercialización De motovehículos Recientemente Con una inversión Prevista De 20 millones De pesos La firma Inauguró La nueva planta De Minarelli Y Sankey En el parque industrial General Sabio Ubicado a 10 kilómetros De la ciudad De Mar del Plata El emprendimiento Abarca una superficie Total De 13.400 metros cuadrados Y emplea en su inicio A 60 colaboradores En el marco De la celebración De su aniversario Número 65 Así Fabricará Más de 2.000 motos Por mes Incluyendo la primera Moto de alta gama 100% Ensamblada En la Argentina Estamos de festejo Estamos felices Felices Así que Realmente Agradezco a todos Ustedes Que han venido Acá Para participar En esta celebración De los 65 años De esta inauguración De la planta Y pronto Vamos a celebrar También La moto Dos millones Producido En grupos América Estamos aquí Cerca de los clientes Estamos aquí Cociendo Productos Con un costo menor En logística Estamos así Veramente algo Que favorice El cliente Y toda la gente De Mar del Plata Y creo que Este es algo Que estamos aquí Vestejando Que cada vez más Nos integramos más Y buscamos un futuro Y buscamos un futuro Ya que No solamente Miramos por atrás A los 65 años Estamos mirando También adelante La reciente inauguración Se suma al compromiso Asumido por la compañía En su apuesta permanente Entre las principales líneas de productos Que fabrica en la planta Se incluyen motocicletas De 50 a 600 centímetros cúbicos Cuatriciclos De 50 a 500 centímetros cúbicos Y vehículos de carga Y vehículos de carga De 100 a 200 centímetros cúbicos Es un orgullo Para la provincia De Buenos Aires Poder asistir No solamente A los 65 aniversarios A la ampliación De esta planta Que es importante En la población Sino también A la construcción De lo que se ha mencionado aquí Donde Un momento muy difícil Es Allá por el año 2001 2002 Y Esa relación Con su mitad Con los trabajadores Las propias Empresas Las propias Empresas Han podido Obtener un resultado Zanera Da un primer paso En un cambio Cuadrativo Muy importante Que es empezar A Crear Productos Y Mar del Plata Con Zanera Zanera y Mar del Plata Juntos Que se autobusen De tierra Yo quiero decirle Amigo Walter Que Mar del Plata Está dado suyo En este desafío En este desafío Que tiene el primer Capítulo Como decíamos Un primer párrafo De todo el capítulo Porque queremos ir Y avanzar En la carrera De valor Queremos también Participar De la producción De las partes Que forman parte De la otra zanera Cuando Arremos una zanera Ojalá Cada vez más Estemos armando Un producto Para el carrero Una empresa Una tradición Argentina Desde 1948 Sanela Agradece El acompañamiento De las siguientes Empresas Motoplanet Concesionarios Exclusivos Sanela Entrega inmediata Financiación Al 100% 6, 12, 18 Y 24 cuotas Sin interés Con mercado pago Servicio técnico Oficial Motoplanet Acompaña Azanela Supercemento Más de 50 años Construyendo Obras fundamentales Para nuestro país Transportel Patagónica Eficiencia Esfuerzo Y avanzada Tecnología Para apuntalar El desarrollo Energético De Argentina A 50 metros Del Congreso Sobre la avenida Rivadavia Hotel 1 Buenos Aires Suites Brinda a sus clientes Bienestar Y satisfacción Durante su estancia Lalo de Buenos Aires El rincón de la ciudad Que mezcla la cocina Tradicional porteña Con la historia Y cultura Del viejo boliche De Bachín Mística Esencia E identidad En un punto De reunión Inconfundible Capiteles Bar y Resto Desayuno Almuerzo Café Bar Y gran variedad De paninis En el corazón porteño Encontrá Todo lo que te tienta Capiteles La Magistral Fábrica de pastas Artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 Pedidos Al 4958 2009 Muchísimas gracias Por estar con nosotros La enorme felicidad Este año 2013 Hay varias cosas Que me han hecho Muy feliz No hay ninguna duda Que el campeonato De San Lorenzo Almagro Ha sido Inmensamente Vivido Por mi persona Por mi familia Por mis amigos Por los cuervos Queridos Pero También hubo Un acontecimiento Antes del campeonato En el departamento Cultural De San Lorenzo Almagro Departamento Cultural En la Casa de la Cultura Que dirige Adolfo Rez Queridísimo amigo Me fue otorgado El premio Osvaldo Soriano En un acto Lleno de Cargado de emoción Una inmensa alegría Vamos a pasar Unos pasajes Algunas palabritas De Adolfo Rez Algún tanguito Un pasaje De algún tanguito Una cosa Realmente Muy importante Para aquellos que Amamos Boedo Queremos el estadio En Boedo Ya Si bien Estoy muy feliz Por el campeonato Que logró San Lorenzo Almagro Yo permítaseme Decir a los cuervos Después le voy a pedir Al director Que lo haga Un primer plano Aquí De este equipo Escuchen Paradito acá Como lo ven ustedes Villar Sergio Villar Un 4 como este Sergio Villar Albrecht El bambino Bella El jugador más extraordinario Que vi en mi vida Toscano Rendo El más grande Número 8 Brillante persona Y el 5 Oveja Tels Pero puedo nombrarlos A todos Porque está mal Que es lo que digo Utiche Rolls Calis Dejo para el último Alguien que Preten mucha atención También tengo que nombrar A Gonzalito Al Lobo Fischer Y a Coco Ocurre que para mí Villar Tels Rendo Albrecht El bambino Veira Que jugadores Dios mío Pero El técnico Tim El más grande técnico Que vi En mi vida Así que Un recuerdo Siempre un homenaje A ellos Es cierto Que ahora me gusta Correa Piatti Un fenómeno El Pipi Un gran ídolo Esos tres Son jugadores Estupendos Y bueno Un San Lorenzo Que es de esperar Ahora con un nuevo técnico Vaya a la búsqueda De la Copa Libertadores De América Es probable Que la gane ¿Por qué no? Y también A la construcción Del estadio En Avenida La Plata Muchísimas gracias A la subcomisión del hincha A todos mis queridísimos amigos Adolfo Rez Un hombre que ya está En la historia grande De la institución Porque ha tenido que ver Muchísimo que ver Con la vuelta A Avenida La Plata Viví momentos Realmente emocionantes También tengo Que felicitar A Matías Lámens Un gran presidente Y a Marcelo Tinelli Que como vicepresidente Hace cosas Muy importantes Para la vida Institucional Del CASLA Con una Alternativa Como digo yo Hacedora Que es La subcomisión del hincha Yo tenía que decir Estas cosas Ponemos entonces Pasajitos Y con eso nos vamos Ah después tengo un cierre Atención País Más que nunca San Lorenzo De Almagro El pasado 29 de noviembre El Departamento de Cultura Del Club Atlético San Lorenzo de Almagro Dirigido por Adolfo Rez Entregó el premio Osvaldo Soriano Al periodista Jorge Romano Por su enorme trabajo Por la cultura popular El Salón Hermanos Col De la Casa de la Cultura San Lorenzista Ubicada en José Mármol 1691 De la Ciudad de Buenos Aires Fue el escenario Donde se realizó La premiación En la ceremonia Llena de colores Y emociones Azulgranas Distintos artistas Pusieron música Al encuentro Interpretando Diversos tangos En el marco Del proyecto Denominado San Lorenzo Y el Tango Ayer Hoy Y siempre Una iniciativa Del Departamento De Cultura Del Club Que recupera Distintos tangos De la historia Azulgrana La aplicación De los premios Soriano El 29 de enero De este año Iniciamos Una Premiación En homenaje Al querido Osvaldo Soriano Fue el aniversario De su muerte Y el primer premio Que se entregó Este año Fue al negro Francisco Juárez Íntimo amigo Del Soriano Y bueno Contamos con La presencia De él acá Y se entregó La primera Premiación De los valos Soriano Que hacemos Generalmente Todos los 29 De cada mes A gente De la cultura Popular Y que tiene En muchos casos El plus Y el agregado De ser San Lorenzista Hoy tenemos El honor Y el orgullo De poder Premiar A alguien Que ha trabajado Mucho Por la cultura Popular Por sobre todas Cosas Que tiene una Trasectoria Enorga En el periodismo Y por sobre todas Cosas La gente Un enorme San Lorenzista Con un corazón Azulgrana Profundo Aquello que Escuchábamos Esa Viva Comisión En el ciclón Donde le ponía La pasión Y el corazón A contramano De Siempre Una niña Se va A contramano De lo que Nos decían Donde tenían Que ir a parar El gasómetro De San Lorenzo Algunos medios Gráficos Que tenía el club Y otros medios Sonales Los pocos Que habían Que precisamente No jugaban Para San Lorenzo El caso De Jorge Romano De una Honestidad Intelectual Y San Lorenzista Extraordinaria Que uno Lo recuerda Haber Escuchado ¿No cierto? Y después Con el paso Del tiempo Con lo que Nos sucedió Más Nos fuimos Dando cuenta De su Honestidad Intelectual Y su Honestidad San Lorenzista Así que Para nosotros Es un honor A un honor De la cultura Popular Las premiaciones Pero sobre Todas las cosas Lo que transmite A las jóvenes Generaciones Con esos programas Para las escuelas Para los chicos Para los grandes Para todos Siempre En la cultura En una época Difícil De la cultura Donde Muchas cosas Se nos introdujo Con otra mirada Que no tiene que ver Con la cultura popular Pero bueno Porque se ha mantenido Fiel A un pensamiento Y nosotros Estamos agradecidos Que él Está acá Pero me la quedo Merecidamente Jorge Román Gracias Un libro Después de escuchar Lo que he escuchado He lagrimiado Escuchando estos tacos Que seguramente Nos llegará Dirán Que está acá En la casa Donde viví Fala de San Carlos Que me hace Los fideos Trotados a cochinos Los domingos Dirá En vez de hablar Vos Que sigan cantando Tango ¿No, Carmen? No, no Bastante Muy lindo todo Muy lindo Yo lo que les puedo decir Seguramente Ustedes Se van a sorprender Yo no nací En un chaleza En un chaleza En un chaleza En un chaleza Yo no tuve El privilegio De tener a mi viejo Es más Mi viejo No me dio Ni la pellita Mi viejo Nació debajo De la tribuna Del viejo Que se ha ido Fue él El que me hizo Hincha fanático De San Lorenzo Mi madre Un pibe Llamado Carlitos Casor La mi hija De San Lorenzo Hacete de San Lorenzo Hacete de San Lorenzo Porque había un chico Llamado Pimentón Que me llevaba A ver a River La madre Me llevaba A ver a River Yo no venía A la zona Y yo venía A Carrizo Pérez Ibaño Mantegar Y Rosa Y Sola Granasa Prado Walter Gómez Y Abril Y listó Y por qué No me hice Hincha de River Pude haber sido Hincha de River Porque a ese niño No le gustaba La cancha Que era Veía muy lejos A los jugadores Y en el barrio Se volvían locos Los pibes En Pirobano Y Pargola ¿De qué cuadrosos Hinchas? ¿De qué cuadrosos Hinchas? Uno tanto Me tenía un podrido Menos de vos Que el huracán De cualquiera Entonces aparecen Los pibes Cuervos del barrio Y dicen Hacete de San Lorenzo ¿Por qué? Porque San Lorenzo Lo tiene de hijo A boca y grata Y como si fuesen Historianos Niños Como el género Que está acá Adolfo Remet Porque no me importa La revista Hace el gráfico No podía ser de boca Porque había unos chicos Mirando Que me cagaban A patadas En el culo En el barrio Eran muy jodidos En Pirobano En Pargola Y no podía ser Que acá Que tengo muchísimos amigos Porque eran Re compadrones Te damos un baile barba A los jóvenes Te damos un baile barba Entonces me hice Hinchas Desarrollo Porque al no tener Un viejo Un tío O un abuelo Esas historias Que ustedes cuentan Y han vivido ¿Y cómo me hice Hinchas? Así me hice Hinchas Esa madre Esa madre Esa madre Y cuando el nene Tiene Siete 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 años Y me dice Papá Pudo jugar A la pelota En la calle Entonces Sí, papá Era delgadito Y jugaba bien Los provincias No le insultó Pegamos unos saltos Y yo digo Le van a romper Todos los huesos Chiquito Entonces El chico Lo dejamos jugar Y yo me escondía Era mi hijo Ese niño crece Jugando en el barrio Conociendo el barrio Amando el barrio Y tenía cuatro años Y puteaba A la tribuna de Boca Que yo había Los papelitos Y algunas miedras En mi casa Porque esa La tribuna era eso En ese apóstol Que te mostré De mis hijos Y yo tenía que ir tarde Porque teníamos Que cuidar Los techos Especialmente Con los de Boca Los bosteros Que cuando venían Y cuando salía Salía a la cancha Venía entre mí Le rompé los techos Que en esos tiempos Con mi sueño Que era un hombre prolijo Un señor De alta moral Que me enseñó mucho O con mi viejo Me peleaba conmigo Cuando era joven Porque me imaginante Era como que yo Le había robado la hija Entonces Después de 10 o 15 años Que fue un gran amigo Entonces yo incluso Arreglé esa casa Que era rico chorizo Ahí yo primero Después hice la mía Enorme Tiene un copilete Todas las cosas Aquí Ya uno no sabe Para qué Esta altura del partido Y El nene Me dice A los 8 años Papá Yo quiero ir A ver los partidos Que vos me lleves A la cancha La madre me diga Con un medio Con miedo Y empiezo a llevar Al nene a la cancha Y llevo al nene A la cancha En 1978 79 Y me agarra El 15 de agosto De 1981 Para el nene Me enfermo Ese día 15 de agosto De 1981 Ocurre que Perdemos El partido No hubo un solo hincha Dije Y creo Seguir pensando Lo mismo Que haya tirado Una pieza O que haya silbado Al fin Llorábamos todos Yo ha sido Un esfuerzo enorme Para no llorar Hoy Lloré con mi karma Yo ha sido Un enorme esfuerzo Porque yo Pensaba en mi hijo Pensaba en el dolor De ese niño Que nació debajo De la tribuna De ese niño Que me estaba haciendo Hinchas fanático Veneno De San Lorenzo No algo Que era Fernando Javier Romano Me venía Porque tenía De hecho Mierda Hasta que un coloradito De unos 12 13 años De la nereada Enfrente Empezó a llorar A los gritos Y bueno Yo llego a casa Mientras estoy Intentando decir También que San Lorenzo No va a desaparecer Nunca Dice Papá Dice Yo Bla 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 Escucho Escuchamos Lo que yo Planifique En su momento Y escribí Un pacto Un momental A la clínica Así lo decía Rufa Y mientras Estoy diciendo eso Escuchamos Sincron Sincron Solo es un ánimo Que vamos a seguir A donde quieras ir Sincron Sincron Agarro que ven en el aire Bajo de la terraza Fando ¿Vos conocés? Venía a ver la pared Y se me veía abajo Y bajo ¿Dónde van? ¿Dónde van? Salgo por mármol Con el nene casi en el aire Las casas La avenida de la plata Ingreso Al gasómetro Escribo que gasómetro Al dinosaurio No me insulten Diciéndome No es gasómetro Es un insulto Ingreso En el nene Y veo No sé 400 Como ustedes quieran 500 o 600 Llorando sentados En la tribuna popular Haciendo este Inno inmortal A la camiseta Entonces Recibir este Lago De esta alternativa Así califico yo Para su comisión De lincha Alternativa Hacedora Fíjense ustedes Si las oposiciones Políticas De nuestro país Pudiesen decir Que tienen Una alternativa Hacedora Un filósofo francés Dice Que el hombre No es lo que dice El hombre es Lo que hace Y la sucomisión De lincha Hace Y San Lorenzo Vuelve el movimiento Por ustedes Por todavía suave Por todos los hinchas San Lorenzo Hermano Pero muy especialmente Por vos A ver Gracias Vos me has hecho Vivir esta noche Una emoción muy grande Que yo Vamos a tratar A través de la cámara De proyectarle Un poquito más Que gente vea Este halago Que me has hecho vos Que están misos Te lo dije Muchísimas veces Lo he escrito La reserva moral Intelectual Que toda institución Debería tener En lo que no tiene El fútbol argentino Así que Rodolfo A vos Acorda su canción De lucha Claro Si tú te naces Y con que Llenaste de prestigio Al fútbol argentino Cuando vengaste a Europa Por el 46 Luchas no te reciben Con todo el sentimiento El fruto El fruto del cimiento Parece un corazón Que da con la fuerza Del bien Compasionado El fruto del Ecosur Bahía Una empresa Constructora argentina Especializada en sistemas De agua potable Y saneamiento Lobruno Estructuras Siempre construyendo Obras que promueven El crecimiento productivo Educativo Y sanitario De todo el país Ha sido tu viaje Un acontecimiento Único Servicio Arsa Platini Nuestra joya Más preciada Muchísimas gracias A todos En esta Media hora Del último día Del año Les deseo En nombre de todo mi equipo Un equipo grande De personas Lo mejor Para todos los argentinos Salud Que es lo más importante Es el capital Más importante Que tiene El hombre La salud Que haya paz Que haya trabajo Que es fundamental En la vida del hombre El trabajo Y que En lo posible Hagamos Lo necesario Todo lo necesario Para reencontrarnos Con los valores perdidos A ver si en el 2014 Vamos a visitar A nuestros abuelos queridos Eso deseo Para el año que viene También deseo Y esto es fundamental Que Acompañemos A los niños En la lectura De manera que Cuando tienen la computadora O el telefonito No parezcan Tarzano La monachita También deseo Con todo mi corazón Que Abramos nuestros corazones A aquellas personas Que nos necesitan Todos los seres humanos Nos necesitamos Que importante es Si tenemos un tiempito Para ir a los hospitales O para acercar A nuestra casa Esta noche El último día del año A alguien que tal vez No tiene techo O no tiene algo Que es peor No tiene familia No tiene con quien Iniciar Un año nuevo Que es una esperanza Nueva Que es una posibilidad Nueva Porque cada instante De la vida Es un comienzo Y cada comienzo Uno supone Quiere Anila Sueña Desea Que sea Mejor Feliz Año 2014 Para todos Los argentinos Pero porque Para todos los argentinos Para todos los hombres Y mujeres De esta tierra Hasta la semana que viene Si Dios quiere Chao Que sea Tres Año Si Dios quiere Porque Llega El